Comienzo a grabar audio. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Dalí. Primero que nada, bienvenidos a mi podcast by Anita Cruz. Súper contenta. Gracias a ti por tenernos aquí, qué linda. Estamos encantados de estar en tu podcast. Y por supuesto, la verdad es que felices de estar los tres más juntos ahorita. Bueno, a la distancia, pero juntos porque tuvimos ya un año de estar bastante separados, de no lanzar mucha música, de no lanzar muchas cosas. Así que estamos muy emocionados también. Y contigo nació de dos deseos y dos necesidades. Una es cuando te dedicas al arte, tienes la necesidad de crear arte constante. Entonces, tanto Fabi como nosotros por parte de Art, Jessy y yo como artistas de la empresa en general, teníamos la necesidad de hacer música, de sacarlo, porque es algo que se siente en el corazón. Y Fabi ha amado la música desde chica. Había su familia también, su hermano canta increíble, tiene una familia musical. Es algo que le ha gustado toda la vida. Entonces, quería participar de la industria musical. Tuvimos una plática, nos conocemos hace muchos años. Y un día platicando hace un par de años, en el 2019, me dijo, me encanta la música, lo platicamos, hagamos algo. Y aquí estamos. Aquí estamos ya con el primer sencillo oficial de Fabi, donde, pues ya, trabajando con nosotros, terminé yo también dentro de esta canción. Y Jessy como invitado también en el featuring del reggaetón. Y lo estamos disfrutando muchísimo. La verdad es que para nosotros es súper padre poder participar de los sueños y de las pasiones de las personas que quieren incursionar en la música, que es a lo que nos dedicamos. Y en general, entonces estamos felices. Y me encanta porque, Fabiola, este es un podcast, voy a decirlo, porque estoy en Estados Unidos, estoy en Dallas, para empoderar a las mujeres. Y que yo sé que empoderar, la palabra no es correcta, pero ya me volví pocha, estando acá 15 años. Fabiola, creo que es difícil muchas veces, te hemos visto en una carrera, en telenovelas, en series, más actuando que cualquier otra cosa. Y el día que sabemos que Fabiola, sabes que escribe y quiere cantar, es difícil ganarte ese respeto en la industria cuando, y aparte estás hermosa. Y desafortunadamente a veces te catalogan en diferentes proyectos acorde a la trayectoria que traes y aparte a que eres bien, bien, bien bonita y vienes de un concurso de belleza. ¿Cómo le has hecho? Dile a mis mujeres cuando tienen un sueño que no se caigan y que hay gente como Kalimba que sí apoya. Yo creo que, bueno, gracias por todos los piropos que me diste, de verdad, qué linda. Yo creo que es súper, súper importante siempre ir persiguiendo tus sueños, escucharte tu voz interior y saber qué es lo que quieres, qué es lo que quieres lograr, hacia dónde quieres ir, qué metas tienes. Yo amo actuar, me fascina, me encanta, pero sé y gracias a Dios, mi carrera me permite tener este complemento que es la música. Y me gusta muchísimo desde toda la vida yo creé un grupo musical que se llama Reinas de Corazones, que cantamos canciones de ochentas, noventas, porque me gusta mucho el pop de esa época. Y fue algo que siempre quise hacer y me reuní con tres socias, dos socias más y lo sacamos adelante el proyecto. Y ahora aquí yo creo que también es súper importante estar con las personas indicadas que crean en ti, que quieran impulsarte también, que quieran hacer arte contigo, que se quieran sentar a escribir, que les apasione muchísimo. Creo que las personas que entran a tu vida son personas claves para también que te impulsen en lugar de que te digan no, no puedes. Al contrario, Kalimba, por ejemplo, cuando le dije que quería sacar un sencillo, fue que padre, eres actriz, no importa, a ver, cántame, me gusta tu voz, perfecto, hagamos algo, porque es un complemento. Y creo que es súper importante rodearte de personas que no te corten alas, sino al contrario, te las levanten. O sea, hablando de mujeres también, es muy importante siempre impulsarnos a nosotras. Tengo muchas amigas que al contrario de decirme algo negativo siempre fue, qué padre, ve por lo que quieres y do it, hazlo. Oye, Kalimba, y bueno, de ti qué decir. Fanática de toda la vida, crecí contigo, somos de la misma edad, casi cumplimos años el mismo mes. ¿Qué día cumples tú? Yo el 16, tú el 26, ¿verdad? Diez días antes, muy bien, sí. Sí, sí, sí. Crecí contigo, Kalimba, amando tu música, pero más allá también amando tu personalidad, tu chispa, tu energía, tu talento. Y me encanta que a pesar de tantos años de carrera, y no somos tan viejos, hay que aclararlo, tantísimos años de carrera que tienes, has seguido, has seguido ahí y eso no es fácil. Y además ahora, impulsando artistas nuevos con tu empresa, con tu casa productora. Tengo que agradecer mucho. Yo creo que lo que está pasando hoy es un resultado de una buena vida. ¿Y a qué me refiero con buena vida? ¿Que siempre estoy arriba? No. He tenido muchas caídas, tropiezos, derrotas, etcétera, etcétera. Pero una buena vida es que Dios te rodee de personas que constantemente te levanten, te rodea de personas que constantemente te apoyen, te hagan crecer. Fabiola lo acaba de decir de una manera preciosa. Hay que rodearte de la gente que levante tu vuelo y que no te corte las alas. Entonces, por supuesto que yo también he tenido, tuve gente hace 11 años cuando empecé a Arperex, tuve gente que me dijo que no, que yo no, tú canta. No te pongas, o sea, ¿qué vas a saber de ser manager y hacer esto y aquello? Cuando arranqué a ser productor en mi segundo disco, coproduje ese disco y en adelante coproducí, y ahora producí en los últimos dos, y todo el mundo me dice lo mismo también. Es que tú, no, 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 tú no produzcas, vas a ser un productor y tú nada más canta. Pero cuando te rodeas de la gente correcta, amorosa, apasionada, talentosa, porque todos tienen talentos. No todos tienen que saber de música, pero incluso alentar es un talento. Entonces, te rodeas de personas talentosas y eso llega a esta consecuencia. Hoy yo tengo la oportunidad de apoyar con Arperex a muchos artistas y me nace en el corazón porque yo he sido muy apoyado también. Definitivamente el talento me lo dio Dios. Si el talento es algo que yo no pedí, yo abro la boca y suena bonito, nunca lo escondo ni lo digo diferente porque es la verdad. Bailo bien, canto bien, hago bien la música, porque me lo dio Dios. Fue un deseo que él tuvo para mí. Pero todo lo que sigue, el trabajarlo, el que las personas me alienten, me impulsen, el que cuando siento que no lo voy a lograr, venga alguien que me diga, pues inténtalo y hasta entonces sabrás. El que también hayan existido personal managers, managers, disqueras, empresas, Westwood, Bobo, Sony, ahora Universal, que creen en mí y que deciden apoyar mi carrera, es la razón por la cual yo puedo estar aquí y pasar año tras año tras año. Entonces, definitivamente no lo hice solo, estoy infinitamente agradecido con todos los que me han rodeado. Y hoy yo quiero ser uno de los que rodea a los artistas nuevos. Entonces, uno de esos es Fabiola, que tiene una historia un poco diferente. Digo, similar a muchos otros también que están en otro rubro o en otra área del entretenimiento y deciden ir a la música, o músicos que deciden cantar, o futbolistas que deciden cantar o actuar, o sea, hay de todo. Entonces, qué padre que haya gente apasionada. Y lo más importante es que Fabiola está haciendo de la manera correcta, que es buscar a la gente que lo sabe hacer. Digo, ahorita no es porque hable bien de mi empresa, pero pudo haber buscado a la que fuera. Y mientras lo supieran hacer y no decir, ah, yo lo voy a hacer yo solita y a ver qué sale. Realmente se acercó a cómo se hacen las cosas, qué pasos tenemos que seguir, cómo hacemos una buena canción, la promoción, llegar a la gente. Y lo más importante, le pone toda la pasión. Estuvo en la sesión de composición, estuvo creando melodía, estuvo creando letra. Se dedicó muchísimo y nos mandaba constantemente su voz en mensajes de notas de, a ver, escuchen esto, y cómo va mi voz, y cómo está sonando. Y dejó que la guiáramos a la hora de grabar y que le dijéramos, o sea, dónde poner la voz. Y es eso, hacer bien las cosas, ruedarte de gente que te levante el vuelo. Y ahora me toca a mí hacerlo y estoy agradecido por todos los que me han apoyado y ahora con la oportunidad de apoyar a través de Art Records, ¿no? Y a nuevo talento. Y ahí tenemos a Yesid. Yesid, este para ti es esa oportunidad que tú estabas esperando. Tú eres un artista independiente, muy talentoso también. Y desde mi perspectiva, yo crecí en México con la música pop. Y la música pop era el pan de todos los días. Por eso crecí con la música de Kalimba. Pero la realidad de hoy es que el urbano, el reggaetón, en serio, no vas a ningún lado donde no escuches las canciones urbanas aquí en Estados Unidos. Me imagino que en México también. Hasta en la iglesia. ¿Verdad? Sí, de hecho, hay canciones de reggaetón con letras religiosas. Así que tú vienes a ponerle ese parteaguas a esta canción, ese toque urbano, la responsabilidad Yesid de trabajar con grandes como Kalimba y ahora también Fabiola que incursiona en esta industria de la música. ¿Cómo te sientes? Me siento contento y realmente bendecido. Ya no soy un artista independiente. Era un artista independiente. Estoy hace un año y medio firmado con Art Records. Soy más bien un artista emergente. Soy un artista en proceso de consolidación de su proyecto musical. Pero lo dices bien, es una gran responsabilidad trabajar con verdaderos genios de la industria musical y de otro rubro del entretenimiento. Fabiola lo ha hecho extraordinariamente bien. A mí se me pasó como tal la canción cuando ya estaba hecha y ahí pude poner mi partecito de talento, de flow. Y hablando como arte, creo que el arte es la única cosa en el mundo que de pronto no existe nada y lo existe todo. Hablando de cualquier tipo de arte y nosotros que tenemos el don musical y el don de generar emociones en la gente que nos escucha, para mí es realmente grandioso y maravilloso. Me siento con una bendición enorme poder estar llevando mi carrera y mi proyecto musical a un siguiente nivel de la mano de Art Records. Y bueno, con esta canción que ahora estrenamos contigo, que le está yendo tremendamente bien y aquí estamos contigo. Y que vienen más, vienen más proyectos. Sé que por ahí tienes más canciones que has escrito, Fabiola. No creo que aquí vaya a parar la cosa porque como viene tu carrera, no has parado. No has parado proyectos y eres una chica súper emprendedora. Así que, ¿cómo te ves musicalmente? Porque sé que ahorita estás en series, viene una película. ¿Cómo te ves en tu carrera musical de aquí a cinco años? Por lo pronto, lo que me apasiona muchísimo es seguir componiendo. Me encanta sentarme al lado de Kalimba, de Oscar, de Yesid y seguir componiendo. Hay tres temas más que no han salido a la luz, que van a salir pronto. Y sigo con el proyecto de Reinas también y a sacar música, a sacar música, a sacar lo que tenemos dentro, a transformar palabras en melodía. Entonces, me fascina muchísimo este mundo. Aprendiendo también estoy. Pero sí, no me veo fuera de la música. Y eso, yo sé que viene fuerte porque, como lo dijo Kalimba, muchas veces no nada más es la voz como él. Y es verdad, él habla y ya está cantando. Pero a veces también tiene que ver mucho lo que tú le pongas de empeño. Qué duro le trabajas a un proyecto, la disciplina y también el negocio. Porque no es fácil el negocio de la música. Kalimba, para despedirnos, ¿por qué la gente tiene que descargar en todas las plataformas digitales de música contigo? Y también el video ya está en YouTube. Lo tienen que descargar porque se van a encontrar con una canción de mucho amor, una canción muy dedicable y eso jamás pasa de moda. Desde los principios de la música popular, es decir, de la música que se vende o ahora se regala o ahora existen plataformas, la que más nos conquista siempre es la música de amor. Entonces, esta es una canción, uno tiene mucho ritmo, es una canción bailable y nos encanta bailar. Como bien dijiste hoy, hay Urbano por todos lados, es una canción de poco urbano. Tres, es una canción de amor preciosa. Y cuatro, van a descubrir un nuevo gran talento que conocían en otro género, en otro rubro, más bien en otra área, el entretenimiento y ahora la van a ver cantando. Entonces, por eso creo que la tienen que descargar porque se va a convertir en una de sus favoritas. Y el video lo tienen que ver porque es un gran video que relata la canción, además es un video súper padre, pero lo más importante porque Fabiola se ve divina. Lo tienen que ver. Y también ya vi por ahí tus músculos. Enseñas bien, Calimba. ¿Verdad? Pues mira, no paro de hacer ejercicio porque no paro de enflacar. Así que como soy flaco, por naturaleza, tengo que estar ahí todos los días dándole. Pero enseño, enseño, yo no tengo un problema. Si iba a salir Fabiola así de guapa, yo tenía que presumir algo, a ver qué salía. Si ya soy negro, pues ya qué le hacemos, ¿no? Digo, enseño músculo. Y sí, Fabiola, hermosa. Muchísimas gracias, muchachos, por su tiempo. Claro que sí, descarguen ya en todas las plataformas digitales contigo este sencillo de pop urbano. De Fabiola, Guajardo, Calimba y Yesid. Muchachos, toda la suerte del mundo. Finalmente, un mensaje a toda la gente que está, ahora sí que en pandemia. Y aquí en Texas, nosotros desde Texas los saludamos con esta tormenta invernal que nos cayó, gente sin electricidad, gente sin agua, viviendo en albergues. ¿Algún mensajito de esperanza y de poder encontrar oportunidades en medio de las crisis? Manténganse con mucha fe. La fe es lo que nos mantiene. La esperanza es algo que proviene de la fe. ¿En qué creen? Yo no estoy hablando de una religión específica, sino si crees que vas a salir de esta, vas a salir de esta. Sí nos han caído cosas encima, pero le han caído a la humanidad. Cada 100 años hay una pandemia mundial. Cada X cantidad de años o cada año viene un tsunami, un terremoto, un incendio. Lo hemos estado viviendo. Se vive en lugares distintos. Hoy es a nivel mundial, pero siempre salimos. La humanidad está diseñada para salir adelante, para crecer. Y como bien se platicó en este momento, empoderando a las mujeres, que sí está bien. O sea, usémoslo porque así es. Hay que empoderar a las mujeres, hay que empoderar a la humanidad. La parte humana es la que tiene corazón, la que tiene esperanza, la que tiene fe y la que tiene victoria. Así que seamos una humanidad de victoria. Mucha fuerza para Dalas, mucha fuerza para toda la gente que está viviendo ahorita momentos durísimos. Y por encima del entretenimiento, que venga el amor y que venga a salir adelante como humanidad. Pásenla bien. Eso. Muchísimas gracias. Un abrazo a los tres y mucha suerte en este y los demás proyectos que vienen, ¿ok? Muchas gracias, corazón. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias, chicos. Ya me cortaron. Así que hablamos pronto y suerte. Seguro que sí. Será un placer. Bye.